Música Atender pedidos y solicitudes simultáneas Un mesero no está a cargo solamente de una mesa. Él debe estar preparado para repartir su atención entre varias mesas y clientes, pues cada uno de ellos debe sentir que es único y el más importante. El mesero debe ser capaz de, en muy poco tiempo, entablar una armónica relación presencial con el cliente. Uno de los mayores retos del mesero es mantener un alto nivel de expectativa en el cliente a lo largo de la prestación del servicio. Pero, ¿cómo lograr esto? El mesero debe estar a la vista del cliente en todo momento y atento a cualquier llamado. En caso de que exista un mostrador o barra en el restaurante, se intentará no dar la espalda al cliente en ningún momento. El mesero debe observar constantemente su área de actuación y de los clientes que en ella se encuentren. Es importante que no solo el mesero, sino cualquier empleado del restaurante, esté siempre dispuesto a atender al cliente con amabilidad y verificar que sea satisfecha la demanda del cliente. El personal dejará los trabajos que pudiera estar realizando siempre que esto sea posible cuando un cliente se dirige a él. Además, es importante recordar que la atención al cliente debe darse de inmediato. Hacerle esperar es una falta grave y generalmente tiene una consecuencia negativa para el restaurante. Si el mesero está atendiendo a una mesa y el cliente de otra le requiere, éste debe hacer un gesto amable que indique que en pocos minutos será atendido. Gracias por ver el video.